Música Con las cámaras de Permitido Estacionar TV nos llegamos hasta el local de Sara Colecciones pero esta vez en Yerba Buena y estamos con Claudia González ¿Cómo estás Claudia? Muy bien, que buena energía como siempre estar en este programa, me encanta la energía que tiene y bueno la gente es joven como siempre, bueno me encanta Sí Me siento muy bien, estamos en el Solar del Cerro exactamente, con nuevas propuestas y bueno un local que hace un año que tenemos, estamos cumpliendo un año la verdad Hoy nos llegamos porque ya está la nueva temporada, la temporada Otoño-Imbiano 2013 de Roche, marca exclusiva aquí en el local Somos exclusivos con la marca, estamos en todos los desfiles, estamos con todas las famosas vistiendo también y tenemos bueno el gran orgullo de tenerla también en nuestra provincia para todas las mujeres que quieren verse distintas, que quieran encontrar prendas exclusivas porque tanto desde los jeans como ropa de noche que se destaca en Roche, podemos encontrar una variedad muy amplia y todos con detalles diferentes que no nos vamos a encontrar en ningún lado con la misma prenda, ya sea un jean que estamos viendo todos con detalles muy marcados, que pueden haber jeans clásicos también Contanos un poquitito que es lo que se viene en este invierno Mucho las tachas, la verdad que por ahí todo el mundo dice, bueno ya me cansé de ver tachas pero bueno, en el placar hoy no puede faltar en tu vestuario digamos una prenda con tachas, ya sea jeans, remera, camisas y la camisa se usa muchísimo también en toda su amplitud de diseños y texturas y telas como jean, como gaza, como seda, en todas las texturas, continúan los llores Bueno, yo que puedo decir, invitarlos a que se lleguen al local en Yerba Buena, en primer piso, local 58 a la par de Musi Mundo, los recomiendo que vengan a ver la colección de Roche, que para todas las personas que tienen que trasladarse hacia el centro lo tienen acá en Yerba Buena Es importante, hasta el día domingo está abierto Así es, nosotros estamos de lunes a domingo, que está bueno eso también la comodidad para todas las personas que vienen al cine o que vienen a tomar algo y bueno, nosotros brindamos también, quiero destacar, un servicio personalizado con una atención más exclusiva al cliente y por supuesto, todas las chicas que trabajan en el negocio tienen un asesoramiento de moda constantemente para poder asesorar a todas las mujeres que quieran verse diferente Exactamente, entonces ya sabes, tenés que llegarte a conocer todos los locales de Zara Colecciones como este que está en El Solar, que está fantástico Claudia, en serio, un millón de gracias Invítalo a todos a que se lleguen a todos los locales de Zara Colecciones Bueno, los invito a todos los que están del otro lado que se lleguen a Zara Colecciones, de Mendoza 514 Local 3 en el centro y en Yerba Buena, Local 58, primer piso Los felicito como siempre y me encanta estar en este programa con buena energía y bueno, a disfrutar de toda la colección de Roche Muchas gracias y bueno, gracias por elegir Permitido Estacionar Vos no te muevas, quedate del otro lado que ya seguimos con mucho más de este programa